Hace aproximadamente un mes, un mes y medio, nosotros advertimos una situación que parecía irregular en base a alguna consulta concreta que habíamos tenido en la Dirección de Asuntos Legales. En base a ello empezamos a solicitarle a lo que es desarrollo humano para que haga una inspección del lugar, una entrevista a quien pudiera llegar a estar en la vivienda. El informe dio que la casa estaba desocupada. Luego de eso lo que se hizo fue averiguar en qué estado estaba con el pago de las cuotas, advertimos que no había ninguna cuota paga y se inició un expediente de desadjudicación. El expediente de desadjudicación tiene una primera etapa que es concretamente armar el inicio y notificar a los adjudicatarios justamente para que los adjudicatarios tengan la posibilidad de hacer su descargo. Tuvimos la posibilidad de convocarlos a los chicos, los chicos estaban en 30 de agosto, vinieron hasta Trenquelauken, se entrevistaron conmigo, estuvimos un rato charlando, me manifestaron su realidad, su realidad por una cuestión laboral, no podían físicamente ocupar la casa, se les explicó que había una lista de suplentes, las casas sociales están hechas justamente para ser habitadas y están hechas para responder a una necesidad cierta, real y urgente. Hay que decir, los chicos nos dijeron, perfecto, hagan lo que tengan que hacer, no obstante hicieron su descargo, pudieron contar su historia, pudieron contar cuál era la problemática que los llevó a no poder ocuparla y después de que pudieran hacer su descargo tuvimos que tomar la decisión y la decisión finalmente, independientemente de sus fundamentos, fue seguir adelante con la desadjudicación y proceder a buscar, a ver quién era el primer suplente de ese grupo para adjudicársela. El nuevo adjudicatario ya está ocupando la vivienda, una familia muy joven, con tres chicos, que la verdad están muy contentos. Este es el final de uno de los expedientes de desadjudicación que tenemos en curso. Tenemos alrededor de 10 expedientes de desadjudicación en curso, por supuesto que también estamos recibiendo denuncias, cada vez que alguna noticia de estas sale a los medios recibimos otras denuncias, cosa que a nosotros por supuesto nos sirve, y además antes de iniciar el expediente se hace una especie de validación de esa denuncia, con lo cual puede ser que no llegue a formarse un expediente de acuerdo a la corroboración o no de las denuncias que se hacen. Nosotros siempre pedimos que la denuncia sea formal de alguna manera, que no sean las redes, que venga con una nota específica donde nos digan quién, cómo, cuándo, y que nos ayuden de alguna manera a formar esta cuestión, esta cuestión digamos formal del expediente. Gracias. 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 Gracias.